Con el objetivo de promover el turismo entre la comunidad latina, el Departamento de Comercio de Illinois anunció una nueva campaña. Rafael Romo nos dice ahora en qué consiste, Rafael. Carla Jorge, buenas tardes. Por primera vez en la historia de Illinois, si usted quiere viajar y conocer más el estado de Lincoln, podrá recibir información y paquetes turísticos en español. Esto es parte de una nueva campaña de turismo para invitar a la comunidad hispana a que se quede aquí en Illinois a pasar sus vacaciones. Este es el nombre de la nueva campaña desarrollada por iniciativa del Departamento Estatal de Turismo para invitar a la comunidad hispana a quedarse en Illinois cuando llegue el momento de salir de vacaciones. La campaña Illinois Aquí y Ahora, lanzada hoy por autoridades de turismo, por primera vez pone a disposición de los latinos de Chicago especialmente paquetes de turismo en español y creados para ellos en el estado de Illinois. Las autoridades de turismo dicen que a pesar de que muchos latinos de Illinois hablan y leen en inglés sin problemas, las encuestas muestran que la mayoría prefiere leer en español. El Departamento de Turismo ofrecerá los servicios gratuitos y en español de consejeros de viaje, sitios de internet y folletos. Ahora hemos hecho unos paquetes, o sea que si quiere un paquete romántico o si quiere un paquete de ir a pesquería, si quiere un paquete de montar a caballo, de ir a un parque de diversión, todo está más simplificado. Y cuando llamo a una familia hispana, pues le pueden dar tres, cuatro diferentes alternativas aquí mismo en el estado de Illinois donde esas familias pueden asistir por un solo precio. La campaña Illinois aquí y ahora estará enfocada en la primera mitad del verano que es cuando según las encuestas la mayoría de las familias latinas salen de vacaciones.